buenas noches hoy diciembre 16 de 2015 la capitalización del miedo como herramienta como instrumento para lograr objetivos en el mundo de hoy es una herramienta muy utilizada en muchas partes del mundo sin embargo si los producidos de esta herramienta del miedo si las consecuencias de este instrumento de temor se pudiesen ubicar en una curva que tenga coordenadas y y x por ejemplo el pico de esta curva de temor de miedo llega a un punto en el cual después de ahí empieza a caer y si nosotros logramos calcular medir y determinar la existencia de ese pico en algún momento de esa curva estaríamos preparados para actuar no sólo en el campo de los negocios de la política de la milicia sino en muchos aspectos de nuestra vida concretamente les hablo de cómo en los eeuu en estos días se está capitalizando el tema de miedo el miedo al estado islámico el miedo a los inmigrantes ilegales que llegan a los eeuu a secuestrar a matar a robar a abusar sexualmente de inocentes este temor que está usando en este momento el candidato republicano donald trump está dando resultados hasta el punto que en las encuestas este temor se puede medir en esta curva como de un 41 por ciento de personas que están a favor de este temor que él está infundando en la población porque la gente le da miedo a ir a los centros comerciales de ir a mandar sus hijos a los colegios de ir ahora te dan ahora teatrales o restaurantes o lugares públicos en el tema concreto por ejemplo del dólar en el día de hoy la fe en los eeuu subió en punto 25% la tasa de interés este temor que tenían los inversionistas desde hace meses de que la fe realmente se iba a subir los intereses hizo que mucha gente comprará dólares hasta el punto de que si miramos los últimos días en colombia por ejemplo el dólar se ha ido subiendo casi que sin odia por medio todos los días por este temor y si este temor lo colocamos en esta curva y x este temor está llegando a un pico y este pico obviamente tiende a bajar en colombia por ejemplo ahora que se aproxima al tema de la famosa paz tan anhelada por el presidente santos se está capitalizando el temor en la población y se le está mostrando la población en televisión revistas periódicos todo lo malo que hizo la guerrilla toda la gente que mató la esta iglesia en boyajá como la destruyeron el club en nogal todos estos soldados y oficiales que estuvieron en la selva detrás de alambres de púas para sembrar temor en la población para que vea con buenos ojos el tema de la paz pero en esta curva y x el pico de este temor llega al punto en que tiende a bajar muy parecido cuando se avecina un huracán por ejemplo que la gente corre a los supermercados a comprar agua víveres mantas linternas y dejan estos supermercados cerrados porque este temor que tiene la gente a que llegue el huracán y los encuentre sin provisiones hace que la gente desocupe estos supermercados pero una vez que esta gran tormenta o este huracán terminan que ya se apacigua en las aguas se den los vientos la gente vuelve normalmente a estos supermercados a comprar a un ritmo normal es que ahora se está capitalizando el tema del temor con el fin de ganar adeptos políticamente con el fin de que suban las tasas de cambio por ejemplo el tema del dólar por ejemplo en venezuela en estos días que la oposición luchó con el tema del temor para ganar unas elecciones desocupando todo el año los supermercados para que la población sintiese la barriga vacía y mirase al presidente maduro como el peor enemigo de ellos al no encontrar suministros ni papel higiénico ni agua ni carne ni crema para los dientes se explotó el tema del temor del miedo y si en esta curva que x colocamos la curva del temor que sintieron los votantes en venezuela llega un pico y empieza a descender por eso creo yo que deben estar muy cuidadosos todos ustedes que tengan dólares porque el dólar ha estado subiendo y de pronto en los próximos días tenga esa tendencia a llegar a este pico después del cual puede empezar a bajar estén muy pendientes y si empieza a bajar esta tasa de cambio va a subir otra vez el precio del petróleo vendan y cojan sus ganancias recuerden que estampo camisetas publicidad moda gorras moocs estoy en la ciudad de medellín la ciudad de la eterna primavera celular whatsapp 3 14 6 25 99 04 todo pico en curva tiene su descenso tengo una feliz noche